Las paredes del ex convento de San Nicolás Tolentino atesoran una exhibición de arte sacro como ningún otro en nuestro estado. Y es la imagen del Arcángel San Gabriel, el portador de mensajes celestiales, quien nos da la bienvenida. Pinturas, figuras y artefactos religiosos de un valor histórico y cultural incalculable se exhiben en tres salas. La primera se muestra la llegada de las órdenes religiosas en el siglo XVI. Esta sala es el escenario. Aquí podemos observar los asentamientos de los pueblos originarios del estado de Hidalgo, además de los establecimientos de los monumentos franciscanos y agustinos, que son las órdenes religiosas que llegan aquí a Italia. Son alrededor de 20 piezas las que podemos contemplar en mensajes divinos, manos que los revelan. En cada una destacan los trabajos de preservación del patrimonio cultural de nuestro estado y del país. Esta sala se llama Revelaciones. En esta ya nos está explicando cómo las manos expertas de los restauradores han ido realizando el trabajo para poder restaurar todas estas obras. Esta exposición nos acerca e invita a conocer más sobre este tipo de artes agro, que forma parte del mestizaje al que pertenecemos. Con imágenes de José Luis Gallardo, para quien corresponda Alín Calderón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!